Como les decíamos hace apenas unos segundos, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ganará las elecciones legislativas de cualquier manera y además amenazó a la oposición venezolana con la cárcel si llegan a desconocer los resultados. Alejandro Marcano nos amplía. A pocas semanas para el evento electoral ya el presidente venezolano Nicolás Maduro dejó claro que el oficialismo no perderá la mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros en las elecciones del 6 de diciembre nos jugamos la paz. Y por la paz vamos a ganar como sea. Y es que a pesar de su impopularidad, que según sondeos alcanza el 80%, el mandatario parece decidido a ganar las elecciones pautadas para el 6 de diciembre, incluso con amenazas directas a Jesús Torrealba, quien es el presidente de la Mesa de Unidad Democrática que aglutina a los partidos opositores venezolanos. Una rebelión electoral, Chubo Torrealba. Dejate de eso, oíste. Dejate de eso. Que en Guarico hay una cárcel bien moderna y bien bonita. Ana Mercedes Díaz, quien fuera directora general del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, insiste en que el presidente Nicolás Maduro prepara otro fraude que ella misma ha denunciado en diferentes oportunidades, aunque le ha sido muy difícil hacer penetrar en la matriz de opinión, ya que la misma oposición ha asegurado que solo es una leyenda urbana. El régimen castrocomunista lo que necesita es tiempo y legitimidad, y eso lo consigue a través de las farsas electorales. Ese cuento que si entregan, no entregan, que si pierden, eso es parte del marketing de las farsas que ellos tienen. La experta electoral se mostró preocupada porque la dirigencia opositora en Venezuela no quiere o no termina de entender cómo el oficialismo, según Díaz, controla a su antojo el sistema electoral en su país. Tú ves candidatos de la MUD como Henry Ramos Alup, como Julio Montoya, la gente cree que estos personajes van a cantar fraude. No, el resultado que dé el Consejo Nacional Electoral es un resultado que ya está acordado. La exrectora le dijo en exclusiva a Televisión Martí que otros miembros de partidos que conforman la Mesa de Unidad Democrática, entre ellos Armando Briquet y Ramón José Medina, están trabajando a espaldas del país. Briquet es de la gente de Caprile y Medina es de la MUD, de los más altos de la MUD. Dos elementos, dos personajes tan representativos de la MUD haciendo negocios con Cuba, que es el país que nos tiene invadidos. Un grupo de venezolanos autodenominado como Resistencia presentará el próximo 29 de octubre en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, un documento en el que revelarán, según ellos, cómo el gobierno de Nicolás Maduro pretende controlar las elecciones del próximo mes de diciembre. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.